Si tengo que recomendar un destino en Andalucía, me gustaría escoger las alpujarras granadinas. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Recomiendo fervientemente a la gente que quiera pasar unos días en plena naturaleza, que hagan la travesía a caballo que hay entre Bubión, Trevele, se dejen caer por todos los valles y las caribuelas de mi tierra, de la alpujarra. Que degusten sus vinos y degusten también su buen jamón y también, por supuesto, los productos de la tierra.